Hola gente, estamos aquí con un video para transformirse Invitado especial de Vito 6 ¡Lol! Ya llevamos un minuto más adelantado Acabo de los saludos de Zetransformice ¡Lol! Ya llevamos un minuto más adelante 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 Vamos allá Alejaré más la cámara para que lo goce Aquí vamos Actualmente soy nivel 60 Y como podéis ver Sale mapas tan random De muy chiquito Elis estoy grabando No quiere salir Pero mi hermana Este mapa es el más difícil de todos ¿Por qué le digo? Pues se los explico Este mapa fue creado por Fue creado por Ike Con doble K Ese es el peor mapa creado El anterior Y ese también era más difícil Este es el más sencillo Ese no funcionó como lo esperaba Más de ocho minutos grabando Esa no sería una marca o algo así Más bien un tiempo récord He recordado desde hace mucho tiempo Hace 12 años aproximadamente Yo tenía 6 años en el 2007 Y ahí en estos viejos tiempos He jugado a un juego sumamente corto Llamado Los Simpsons La cuenta atrás Ese sí fue un juego de mi infancia Ustedes sí lo han jugado Los Simpsons la cuenta atrás Dejen su pregunta en la caja de comentarios 10 minutos tan rápido Este tiene temporada de grabación muy rápido Gana la partida No sé si transmitiré en vivo Es que a veces no se me ocurre Es que yo a veces Me quedo sin ideas de grabar o transmitir en vivo No lo sé Yo siempre me he quedado sin ideas de transmitir en vivo Ya que soy nuevo sobre las cosas de las transmisiones en vivo Más o menos Lo tengo coordinado Yo haré este video de entre 14 a 15 minutos Ay No me dio más tiempo Ahí está Creo que lo tenía así más coordinado Ahora es el gran reto de conseguir O intentar llegar a las 15.150 de experiencia Del 60 para arriba Es muy imposible Hay algunos usuarios de transformistas Que son de 2012 2011 Y 2010 También voy a enseñar que puede llegar a niveles brutales Yo una vez he visto Que algunos de otra forma Están entre nivel 100 110 120 130 Y 140 ¿Alguna vez vieron uno de esos usuarios? ¿Alguna vez vieron uno de los jugadores de transformistas con niveles tan altos? Yo he sí visto Antes de acabar Quiero aclarar otra cosa más Para los nuevos disruptores Voy a requerir de vuestra ayuda Desde YouTube Studio Puedo ponerlos como moderadores Si me pueden ayudar Cuando Haga mi primera transmisión en vivo Ya que he sufrido Varias Varias Críticas ¿Alguna vez vieron uno de los jugadores de transformistas con niveles de transformistas con niveles de transformistas con niveles de transformistas con niveles de transformistas? En fin Hasta aquí el video de hoy Recuerden darle like Compártalo Y Aquí se despide LuigiProGaming YouTube Y hasta la próxima